Oh, yo me querí, me diga, me lo voy a sacar, me quedé, me pensamiento Solo un momento, así que te cuida, me lo voy a decir Moriré, la razón, la vida es que no puedo, diga, me lo voy a decir Me quedo clavada, todo en mi alma, así que me lo voy a decir Porque el corazón, todo el día le llamo Oh, 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 oh Cuando me abrí la gran desangrenó, con la sinfrencia que me caigo ¡Suscríbete al canal!